Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axel García González, estudiante del Centro Universitario de Valle de México y soy el fundador de la marca Barri. Barri es una empresa de calzado, sneakers, enfocado para los jóvenes que buscan un estilo, una moda y una personalidad única en lo que calzan. Los invito a que participen votando por mí en el concurso que está realizando la incubadora de negocios Naucalpan Emprende, en el cual participé hace un año explicando lo que es Barri. Y recuerden, las cosas grandes comienzan siendo pequeñas. Juntos dejemos huella. Gracias.